Hay que estar bien convencido para poder triunfar Solo mirar las metas que se quieren alcanzar Y nunca bajar los brazos si algo nos sale mal Porque estamos rindiéndonos y no vamos a llegar A cumplir este gran sueño que ronda nuestras cabezas Que nos tiene tan inquietos desafiando la destreza De ver cómo afrontamos las piedras en el camino Que a veces quizás pensamos que es parte del destino Hay que seguir de adelante Confiado de lo que hacemos Ir buscando abrir puertas Llegando a nuestros deseos Ignorar a aquella gente Que hace mal con su envidia Que cuando ven nuestro éxito Es lo que más le fastidia Y nunca bajar los brazos Si algo nos sale mal Porque estamos rindiéndonos y no vamos a llegar A cumplir este gran sueño Que ronda nuestras cabezas Que nos tiene tan inquietos desafiando la destreza De ver cómo afrontamos las piedras en el camino Que a veces quizás pensamos que es parte del destino Que a veces quizás pensamos que es parte del destino